Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Obviamente es redundante, marketing en redes sociales, a empresas y negocios que quieran aumentar sus ventas a través de las redes sociales. ¿Y desde cuándo está ahí en el mercado? ¿Desde cuándo trabajáis vosotros? Llevo aproximadamente pues dedicado a full unos tres años. Ok, o sea desde antes de la pandemia. Sí, desde antes de la pandemia. De hecho en la pandemia fue donde mejor nos fue. Donde eso fue el boom, me imagino, porque todo el mundo empezó a vender por internet, empezó a necesitar de vuestro servicio. Sí, total. David, de pronto para las personas que nos están viendo y no están muy familiarizados con el término marketing digital, explícanos qué tipos de servicios podemos encontrar con ustedes y en especial pues, o sea, en especial con ustedes y en una agencia de marketing digital para por ejemplo un emprendimiento de los que vienen a coordinadora. Listo, marketing digital básicamente pues en español es mercadeo digital. Es vender un producto, un servicio a través de redes sociales, a través de internet. Por eso es digital, porque se hace a través de las redes sociales. Obviamente hay marketing diferente, hay marketing de network marketing o simplemente volanteo, cosas así. Las estrategias digitales, la ventaja es que nos permite llegar a muchísimas personas y como ustedes saben, todo mundo hoy tiene un celular de estos y tiene una red social por lo menos para chismosear o entretenerse. Sí, alguna cosita tiene, pues bajita la mano o WhatsApp. David, entonces, bueno, pongamos el ejemplo. Yo soy una emprendedora, ¿cierto? Yo no tengo ni idea de redes sociales porque de pronto pues yo sí puedo manejar mis redes personales, pero no es lo mismo obviamente uno tener una red personal donde sube lo que le da la gana a la hora que le da la gana a estar manejando un negocio a través de redes sociales, ¿verdad? Entonces yo acudo a ti para que tú me expliques qué. ¿Qué es lo primero que tú le explicas a las personas cuando le dan a la gana? Lo que yo le explico a una persona es, primero que nada que entienda que donde está la atención está el dinero, donde está la atención están las personas. Si no captas la atención de tu cliente no le puedes vender. Obviamente todo el mundo está en las redes sociales, entonces como están prestando atención ahí, se están entreteniendo, igual que las personas que están viendo este canal de televisión. En este momento tienen su atención ahí. Si se van para la cocina o se van para el baño, nosotros no los podemos entretener ni darles valor, que en este caso lo estamos haciendo, ¿cierto? Y posterior a eso es donde se hace la venta. ¿Qué les explico yo a las personas? Primero entiendan que la gente está ahí y donde está la gente es donde vamos a hacer los volantes. Digitales, son volantes digitales. Entonces no puedes hacer volantes en un desierto porque no hay personas. Claro. Pero si la gente está en las redes sociales vamos a hacer volantes digitales, por decirlo así. Siempre lo paso del mundo antiguo a la hora para que lo entiendan más fácil. Y lo que hacemos es simplemente eso, que entiendan eso y que como las personas están ahí, vamos a utilizar diferentes estrategias para llamar la atención y luego venderles un producto, un servicio, sea el que sea. Puede ser unas botas, puede ser un pantalón, puede ser un curso digital. Por ejemplo, yo también vendo cursos digitales donde enseño a las personas a que hagan lo que yo hago. David, vosotros también trabajáis todo el tema de imagen de la marca, es decir, el logo, el nombre, asesor. ¿Hay también ese tipo de servicio? Sí, exactamente. Eso se llama branding. Ok. Entonces lo que es la creación de marca obviamente es muy importante como imagen para que las personas que entren y vean digan, ah, es una empresa serio, es una empresa que se lo toma muy en serio y que hace las cosas bien. También hacemos todo eso, lo de branding, tenemos diseñadora que se encarga de todo ese aspecto y nosotros hacemos lo que es principalmente pauta digital, o sea, crecimiento en redes sociales a través de pauta digital. Pauta digital, estamos hablando de publicidad, ¿no? Es decir, pagar por... Publicidad paga. Le vamos a pagar a Facebook, a Instagram o a Google. Para que muestre mi producto. Para que muestre mi producto o servicio. Entonces, si por ejemplo, tú tienes un producto, hagamos un ejemplo base, tú vendes ropa y hay mujeres que buscan en Google ropa de mujer en Medellín. Si tú te posicionas ahí, vas a vender ropa. Claro, va a salir como de los primeros negocios. De los primeros negocios. O si, por ejemplo, hay una mujer que está buscando ropa y le apareces ahí en Instagram o en Facebook y hay una súper promoción y le estás dando envío gratis, y va a decir, ay, yo necesito una, pam, pam, y te va a comprar, entonces ahí es donde aumentas tus ventas. Y es magnífico porque puedes llegar a millones de personas. Sí, es que esa es la ventaja, ¿no? Antes de pronto era muy costoso hacer una publicidad a través de una valla. Masiva. Efectivamente, incluso en el periódico, ¿no? En televisión también, ¿por qué no? Pero hoy en día se puede llegar a miles de personas a través de redes sociales y vender un montón a través de estas plataformas. Sí, y aparte de todo es que el costo de oportunidad, porque obviamente pautar en televisión va a ser mucho más costoso que pautar en redes sociales, y en redes sociales es medible. Exactamente. Nosotros podemos mirar acá las gráficas y mirar, le llegamos a tantas personas. Tienes como demostrarle al cliente que sí le llegaste a las personas. Exacto. Yo le muestro todas las gráficas, mira, acá en los anuncios aparece que te escribieron tantas personas, tanto alcance, tantas tuvieron interacción, te crecieron tantos seguidores. Es muy importante hoy en día estar en redes sociales y también en internet, porque parece que si no está, no existe. No existe, sí. O al menos se cierra mucho más el público o el mercado al que yo voy a poder venderle. Sí, totalmente. Si no tienes redes sociales, eres como un fantasma. Pues suena muy feo y todo, pero ahí es donde vemos. No es nadie, no existe, como dice por ahí. Ven, David, y hablando de redes sociales, y si no estás en redes sociales, no eres nadie, no existes, ¿cuáles son las tuyas? ¿Dónde te podemos contactar? A mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Quai, en YouTube, en todas las redes sociales. Ah, no, mejor dicho. ¿En Tinder también? En Tinder también. Mentira, chiste, chiste. Es un chiste, pero es real. En Instagram principalmente, que es la red social principal, pues donde uno dirige todo, es David, con doble A, de Osa, acá se los van a dejar. Ah, sí, apareció ahora en pantalla o va a volver a aparecer. Ahí me pueden seguir, ahí comparto también el estilo de vida fitness y el estilo de vida que te permite el marketing digital. Porque realmente yo, pues como es algo digital y es un negocio que funciona online, yo puedo estar en cualquier lado y sigo trabajando. Claro que sí, bueno, espero que me siga en la página de Cosmovisión y que esté súper pendiente de nuestras emisiones de lunes a viernes todos los días, de esa misma hora, ¿ok? Bueno. David, mil gracias, buen emprendimiento. Y a ustedes también si nos están viendo y tienen sus propios emprendimientos, ya saben, un emprendedor ayuda a otro. Conéctese con David, él les ayuda a sacar adelante todos esos negocios que ustedes tienen. Y recuerden que también aquí con Emprendimientos Coordinadores nosotros les damos el empujoncito aquí en la tarde. Emprendimientos Coordinadora. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia.